No es cierto que a la idiota esta le sacaron las pelotitas de mierda Hey, pero tenia la gacha atrás No, a Lucho le decís, estaban asegurando Ahí esta tirada la finca de la que esta asegurando Pongo, se levanta la finca Hey, si mucho estabas ahi El equipo no consiguió asegurar el objetivo Pero si no estaban Estabas ahi Hey, cualquiera Otro bus voy a entrar y plantar Si, estoy pensando eso, sabia? Uh, esta en la torreta No Mirá la que le hago, mirá la que le hago Ahí la voy a hacer derecho Eh, mirá No, a Lucho Ahí, ahí se ve Un poquito más a la derecha Ahí Estamos complicadísimo Si, si, bajá, bajá, bajá No te sacas vida Lo detrajo Lucho Ay La clay Rodrigo esta afuera Esta afuera, esta afuera, esta afuera Uno que defuse No me levanten, no me levanten Defusa, defusa Ahí va No, no, que no me venga a levantar Ya lo mató, ya lo mató Yo de la mierda Lucho, sos tremenda carrinada te digo Salió Lucho y se dieron vueltas todos y apareció Rodrigo atrás Ah, que mentira boludo, te flota como a 3 metros de 4 y te mata boludo El chaleco me salió, vos el puto Que tirada la ela, que asco Ah, petera Ah, Lucho, acá Ah, no llegué Porque me di vuelta para matar a la otra Perra del mundo Que tarado que es, por dios Tiene que actualizar los controles del AMD, no se cará Ah, es tremendo, no voy a dejarlo también No, no, no te puedo creer No te puedo creer Que le sale Vos, hay gente con suerte, vos Lo llega a matar Que malo que sos, por dios No te puedo creer La había hecho, la había hecho muy bien Muy bien la había hecho Muy bien la había hecho, no, no, no Tirao Tirao Hay uno tirado No, 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 no Me mata, estoy en 5 Oh, el montagne boludo Nooo, le haces que caes un chilo, dios NOOO ¡Lucho! ¡Lucho! No, no puedo. Estoy en 5. Me tienen acorralado. Me tienen acorralado. Estaba re acorralado, boludo. Mira con el arma que estás jugando, hijo de puta. ¿Sabés lo que me pasó? Pensé que la ELA tenía las pelotas, boludo. Es cierto que se la habían sacado. Te dejó el pulmón. Viste cuando te duele todo, boludo. Me sacudió todo. Ahí te marcó uno. ¡No! ¡Lo habían marcado, boludo! Estaba acá conmigo. ¡Qué cagazo me pide! ¿Se puede engañar un poquito? ¡Me tenías podrido! ¡Todo! ¡Me rompió todo el piso! ¡Jajajaja! ¡Se rededicaron todo! ¿Ya está? ¿Ahora sí puedo leer? ¿Ya ganaste? ¿O perdiste? No hay nada, por favor. ¿Ese perdiste? ¿Se escuchó la asociada? Sí, sí, sí. ¿Ese perdiste? No, pero capaz que estaba platicando para cuando ganara. ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Toma! ¡Piqueo! ¡No! ¡Me robo! ¡No, no! ¡Chupa! ¡Le estaba dipando hace tres horas! ¡Me robo! ¡Dice! ¡Que atrevido! ¡Acá está! ¡Jajajaja! 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 ¡Vos! ¡Nuestro compañero con la escopeta es un peligro! Atrás tuyo, Lucho. Están en el cuarto. Ahí. ¡Ojo! Muerto. Dormite. ¡Mirá donde estaba la rata vos! ¡Son cinco! ¡Son cinco y se embabazan así vos! ¡Yo no puedo probar! ¡Mirá donde estaba! ¡Mate el mismo termite! ¡Jajajaja! ¡Se pinchó uno en el balcón! ¡Atrás tuyo! ¡Ven! ¡Bien! Lo maté. Lo maté, lo maté. ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Rápido! Ahí está subiendo. Sube. Y subió. Falta uno que es el que está acá. Abajo tuyo, Lucho. Abajo tuyo. Trae a punto. ¡Ay, lo vi! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Esto se ganó! ¡A huevo! ¡Ira mostré! ¡A huevo! ¡Nada! ¡Me agregó de amigo el otro, boludo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste que? La calidad de los huevos. Me estoy resfriando y cuando me estoy resfriando yo me pongo agresivo. No sé si se vieron. ¿Qué crees vieja? Ah, pues... Aquí estás a la vieja. Ahí te lo sabes. Ahí, acá está, acá está el abarco. Sí, lo que pasa que cometí el error. ¡Ayuda! Ahí está el Sedax. ¿Pero dónde estaba? ¿Por qué no tenías... Mira? No me gusta el arma de Bandit. Mira, porque apunta más rápido. ¿Qué tal? ¿Sos el pro? Si sos un banco de mierda. Te hace el coso. Escuchalo, mirá. No me gusta. Te hace el coso. Pero arranca. Es que apunta más rápido, hermano. ¿Qué has creído? Le ponés la empuñadura rápido y te apunta rápido. ¡Loco! Todo lo que hago... La mira... La mira no afecta en el apuntado rápido o menos rápido. Esto te vine a hacer, Abel. Y ahora... Esa es la empuñadura. Seguí, seguí. A la derecha, el patio ese, es donde está él. Él está... Ahí. Ahí está. Dale, quita con las cámaras. Ahí, ahí. Sacó el arma. Cuidado. Ahí se paró. Puerta, ventana. Puerta. Ventana, puerta. Ahí está. ¡No! ¡Cállese la boca! ¡Qué arco! Si a mí no me digas nada. Yo no te dije nada. Ahora. No sé de cuándo el sonido influye en la puntería. Pero está. Te la dejo por esa. ¡Ya está! ¡Derrates! ¡Asumelo! ¡No pasa nada! ¡Nadie te va a decir nada! ¡Manco! ¡Manco de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! La excusa es... No, vos tenés que meter esta excusa. Se me trancó el mouse en el teclado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa funciona! ¡Se me trabó la muñeca! ¡Me entró humo del cigarro! ¡En el ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me trabó la muñeca! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡El cheso! ¡El brazo, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién tiene el cheso? ¡Ya, acá! ¡Está acá cabrera! ¡Está haciendo pisos! ¡No! ¡Me mató! ¡Están haciendo pisos! ¡Ya lo sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chupaverga! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A tu derecha! ¡A la derecha! ¡Ahí! ¡Aái pegue! ¡Me pegan! Me pegan uno de adelante y un tiro de de atrás me pegan! ¡Canais! ¡Ahí está entrando! ¡No sé qué marqué hay! ¡La hacker ya está dentro del punto! ¡No hay otra evangystol! ¡Annas en la la! ¡Estás eso solo! ¡Bien Mark! ¡Bien Lucho! ¡A tu derecha hay una! ¡En mi cuartito hay uno ahí! ¡Eh! ¡Ahí va! Atrás suyo, atrás suyo, la ventana, la ventana La ventana Lucho No, no, me faltaba uno No llegaba si no, no llegaba, por eso me la jugué Que mentira, que mentira La ventana Lucho La ventana Lucho